En este caso nos piden encontrar el área limitada por la parábola y igual a x cuadrada menos 2x más 2 y la recta y igual menos x más 4. A su vez también nos comparten el problema que tenemos que delimitarla por los ejes, ya, entonces tenemos eje en x y eje en y. Ahora, este problema es un poco más complicado que el anterior, puesto que ahora no solamente está delimitado con dos funciones, sino que también intervienen ahora los ejes. Entonces, para podernos dar una idea, antes de poder comenzar, voy a encontrar los puntos de corte que hay entre la parábola y la recta. Entonces, igualamos la ecuación de la parábola que es x cuadrada menos 2x más 2, la igualamos con la de la recta, que en este caso es menos x más 4. Ahora, x al cuadrado menos 2x más 2 y lo del segundo miembro lo pasamos al primero. Entonces, aquí nos quedaría más x menos 4 y esto es igual a 0. Ahora, empezamos a hacer aquí x al cuadrado menos 2x más x, nos quedaría menos x, luego 2 menos 4, esto nos da menos 2 y esto lo hacemos igual a 0. Buscamos aquí la forma de encontrar las raíces de manera directa, aquí puedo hacer, por ejemplo, x por x me va a dar x al cuadrado, menos 2 por 1, por ejemplo, me va a dar menos 2 y hacemos la operación cruzada, x por 1, esto da x, x por menos 2, esto me da menos 2x, hacemos la suma menos 2x más x, esto nos queda menos x y menos x coincide con el que tenemos acá. Por lo tanto, la forma de hacer esta agrupación sería x menos 2x más 1, es decir, unimos esta con esta y esta con esta y esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, los cortes los tendríamos para x igual a menos 1 y el otro corte lo tendríamos para x igual a 2. Entonces ya sabemos que en menos 1 y 2 están los cortes que tenemos tanto para la parábola con la recta que tenemos acá. Aquí se dan cuenta, nos da menos x más 4, menos x más 4 es una pendiente negativa, por lo tanto, tenemos una recta que se inclina de esta forma, ya. Entonces aquí vemos que la pendiente nos dice que está menos x y 4 sería la ordenada al origen. Entonces vamos a graficar esto para ver qué es lo que vamos a encontrar de área. Entonces le damos acá a función, insertar función y tenemos la primera que es x cuadrada, nos ponen aquí x cuadrada, menos 2x, menos 2x más 4. Entonces damos esto aquí, más 2, perdón, aquí es 2, más 2 y damos aceptar. Entonces aquí vemos, esta es la parábola que se nos forma, entonces insertemos la otra función, la otra función es menos x más 4, es una recta menos x más 4, de esta manera le ponemos un color más o menos, vamos a darle aquí un color verde, por ejemplo, vamos a aceptar, aquí está. Entonces vemos aquí que lo que nos está pidiendo el problema es entre esta parábola, esta recta y los ejes. Entonces si vemos los ejes, aquí tenemos el primero, el eje y, por lo tanto sería hasta esta parte, aquí. Entonces sería el área, sería todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta acá, justamente hasta donde tenemos un corte con el eje x. Bien, esto sería prácticamente el área que necesitamos encontrar, el área que nos pide este problema. Entonces si ya sabemos, lo que vamos a hacer ahora sería darnos una idea de dónde a dónde tenemos que integrar. Vamos a colocar esto acá así y vemos esto. Bien, entonces aquí nos quedaría primero, para poder saber cuál es el corte que tenemos en x, lo más fácil es hacer para la recta que es la que atraviesa el eje x, poner nosotros que cuando y es igual a 0, esto tenemos menos x más 4, despejamos a menos x y esto quedaría como x positivo igual a 4. Por lo tanto el corte en el eje x, vamos a poner corte en eje x, sería cuando x es igual a 4. Ok, y una vez teniendo esto ya tenemos entonces los posibles cortes que son en menos 1 y en 2 y esto lo podemos corroborar en la gráfica. Aquí está el menos 1, ven, aquí está menos 1, directamente acá y el 2 es este corte que tenemos acá. Y luego aquí seguimos con 4, entonces podemos iniciar agarrando la integral, si se dan cuenta, de esta parábola, de 0 a 2 hasta este punto, donde tenemos el 2 en x. Y después haríamos la integral de la recta de 2 hasta 4. Entonces tendríamos prácticamente dos integrales, esto lo escribimos aquí de la siguiente manera. Sería integral, ponemos acá integral de 0, que es donde tenemos el corte en el eje, en el eje y, de 0 hasta 2 de la primera función, que sería la parábola de x al cuadrado, menos 2x más 2, y después sumamos el de 2 a 4, de 2 a 4, de menos x más 4, que sería prácticamente el de la parábola. Entonces tendríamos que el área que estamos buscando está definida por esto. Entonces vamos a ver que nos va dando este resultado y aquí vemos que la integral de esto sería de 0 a 2, y aquí tendríamos entonces, x al cubo sobre 3, menos 2x cuadrada sobre 2, más 2x de 0 a 2, más la integral, que aquí sería menos x al cuadrado sobre 2, vamos a ponerlo así, menos x al cuadrado sobre 2, más 4x, y esto lo vamos a delimitar de 2 a 4. De esta manera, entonces para el primero, aquí sabemos que este 2 con este 2 lo podemos simplificar más, y tendríamos 2 al cubo sobre 3, menos 2 al cuadrado, más 2 por 2. Al evaluar con 0, observamos que esto se nos hace 0, esto sería 0 también, y también 0 acá. Por lo tanto, nada más tendríamos esta parte para la primera integral. Para la siguiente quedaría como menos 2, pero recordemos que tenemos que evaluar al 4 primero, entonces sería menos 4 al cuadrado sobre 2, más 4 por 4, y luego restamos. Restamos para el otro límite que sería menos 2 al cuadrado sobre 2, más 4 por 2, y justamente esto sería para la otra integral. Entonces en la primera tenemos 2 al cubo que sería 8, sobre 3, menos 2 al cuadrado, esto sería 4 más 4, que es la operación que tenemos aquí adentro, y la otra operación nos quedaría menos, aquí teníamos menos 4 al cuadrado es 16, 16 sobre 2, aquí tendríamos más 16, 4 por 4, en este caso tendríamos aquí un menos, y tendríamos 2 al cuadrado es 4, con este menos sería menos 4, y este 4 aquí sería más 4 medios, más 4 por 2 serían 8, y este menos sería menos 8, entonces vamos a poner aquí menos 8, de esta manera, tal como lo tenemos aquí, entonces aquí este menos 4 con más 4 es 0, por lo tanto nada más nos quedaría 8 tercios, y de este lado tendríamos menos 16, sobre 2 esto sería menos 8, menos 8 con este menos 8, serían menos 16, con este 16 serían 0, por lo tanto nada más nos quedaría 4 sobre 2, que son 2 enteros, 8 tercios, 2 enteros es lo mismo que decir 6 tercios, entonces sumamos 8 tercios más 6 tercios, y esto nos daría prácticamente 14 tercios de unidades cuadradas, que vendría a ser nuestra respuesta.